Amigo, bienvenido, estamos en invasión Estamos en invasión ¿Ese qué es? ¿Médico? ¿Amenazas a la vista? Vamos a verlo Lleva una ametralladora Lleva una ametralladora el colega Bueno, un subfusil y parece que lleva una ametralladora Qué fuerte, tío Bueno, es tramposis ¡Hombre! ¡Gracias! 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 ¿Aimbo? Espera Uno menos Este lleva a Aimbo La mira La mira hacia así Ya, 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 ya No, no vale Cuérete Uf Cargando Me parece un poco extraño que dispares tan rápido Así que, vale Que has dirigido la mira Pero te has estado dirigiendo la mira Hacia donde Enemigo en la zona ¿Qué coño? Joder, macho Se me pide a mí por la espalda, ¿no? ¡Una! ¡Buah! 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 ¡Cuánto le he visto, chaval! ¿Se queda sentado en el colega? ¡Qué cerdo, tío! Ya no es que se quede tumbado Los cerdos que... ¡Desplegado, misil de crucero aliado! ¡Enevigo en la zona! ¡Dispárales a ellos, no a mí! ¡Joder, ni güey! ¡Yo te quiero cagar! ¡Joder! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Y de pronto aparece! ¡Bueno! ¡Me ve a mí, ¿no? ¡Sí, claro! ¡Claro, amigo! ¡Claro! ¡Claro que sí! Hay que limpiar esa zona, tío ¡Sí, claro! ¡Hombre! ¡Y el tío! ¡Madre mía! ¡Vaya, ahí hemos que he coñado al colega! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Imposible! ¡Tío, es que es imposible de matar a un tío así! Que encima te disparas, él te hace así, pero sigue apuntando hacia donde estás tú ¡A la cabeza! ¡Menudo perro, tío! ¡Y eso atravesando la pared! ¿Dónde están? ¡Haz! Llevan más hacks esta gente, tío Están calentitos el enemigo el enemigo muy gordo a ver si tenemos suerte me deja de disparar a través de las paredes vamos a ver Helicóptero de apoyo enemigo en camino ¡Venga ya, chaval! ¡Qué asco de gente, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Te metió! Hay demasiados gilipollas a que metía, hombre Perdemos terreno, asegurad el perímetro ¡Tenéis un EAE hostil cerca! ¡Tenéis un EAV aliado en posición! ¡Helicóptero de carga en el espacio! ¡El enemigo va en cabeza contra... ¡Sí! ¡Y aparece enemigo al lado! ¡Dronco! ¡Pero es que no puede ser! ¡Hombre! ¡Basta ya de tanta mierda, macho! ¡Tenéis mal, tío! ¡Aparece! ¡Sí! ¡No mata a nadie! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Venga, hombre! ¡UAV enemigo activo! ¡No puedo hacer nada, tío! ¡Me ponen en donde no me deben de poner! ¡Maldita sea! ¡UAV de respuesta hostil encima! ¡Viene un EAE aliado! ¡Venga! ¡Ha tirado el EAE! ¡Y no muere, tío! ¡Macho, de verdad! ¡Venga, hombre! ¡Pero ponme en mi zona! ¡No me hagas ir a... ¡Se acerca un EAE hostil! ¡UAV hostil en la zona! ¡Aparece la mirada! ¡UAV enemigo activo! ¡Contacto! ¡El enemigo ha lanzado un guisete lucero! ¡Helicóptero de carga encabido! ¡Aparece la mirada! ¡Es que ya mueren, tío! ¡Tampe de robo! Cuando le quitas el Jules Now A los compas Malo Toma, amor, compa malo Eres el compa malo, wey Si no, y que me ha disparado así, tío Venga, compa malo Uy, ¿otro compa malo? Otro compa malo Vamos a pasar por los compas malos Venga, otro compa malo Está rompiendo la movida No sé quién me está disparando así, pero bueno No, 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 tú tranquilo Cómo sabía el tío que estaba ahí, eh Sin verme, eh Pero bueno No es lo que hay Por compa... malo Pendejo Vaya tela, tío Cuando hay cafres, hay cafres, tío No sé, yo no sé cómo lo hacen, ¿verdad? No sé, yo no sé cómo lo hacen, ¿verdad? Vende ahí mis sectores Joder, ¿dónde están? Es que no lo pillas, eh UBA UV, al diablo en posición Se aproxima, saque de voltero hostil Más Na ¿Dónde están, macho? ¿Estamos perdiendo aún? Si vamos a perder contra los PEMEBIS ¡Qué tramposos, tío!